Eres tú, soy yo, el corazón de una nación que dice así, ¡Dum, dum, adelante! ¡Dum, dum, adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! Mujeres y hombres que queremos creer, que queremos lograr, que queremos crecer, que queremos poder. Podrán ser grandes, podrán ser mejores, poderlo todo. Somos los que nunca se cansan de volver a intentarlo. Los que todos los días estamos transformando a México. PRI